Y para hablar de este tema ya estamos en contacto con el Ministro de Educación, Adrián Quelca, desde la Ciudad de La Paz. Escuchemos. Teníamos la esperanza de que podamos reducir los índices de contagios de COVID, en cambio se han elevado. Eso nos obliga a optar por una parte del plan que hemos diseñado el año pasado, después del sexto encuentro pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional, que se realizó entre el 17 y el 18 de diciembre, donde establecimos tres modalidades para el desarrollo de actividades educativas en la presente gestión. Una modalidad presencial en una situación regular, normal, una modalidad semipresencial, donde podemos alternar la asistencia de estudiantes en lugares de alta concentración. Y la tercera modalidad, la educación a distancia. Estamos optando por esta última para preservar la salud y la vida de nuestros niños, que es el tesoro más preciado que tenemos todos. En ese sentido, y también ante el aumento de los casos COVID, se ha dispuesto, se ha establecido el uso de una plataforma del Ministerio de Educación para la inscripción de estudiantes. Especialmente los nuevos, porque el resto ya están registrados en nuestro sistema y no hay necesidad de que se inscriban. Solo en caso de que haya algún traslado por alguna situación familiar, económica, laboral, etcétera, esos casos se van a atender durante esta semana. Y si hay la necesidad de ampliar un poco más, lo vamos a hacer reconociendo la situación en la que vivimos. Entonces, a los directores departamentales, distritales, se les ha encargado la tarea de que puedan generar mecanismos, estrategias y evitar la aglomeración de padres y madres de familia en el primer día de inscripciones. Yo estoy seguro de que eso vamos a ir regularizando. Entre hoy y mañana ya no van a haber prácticamente filas. Y ya en los siguientes días estaremos con un técnico para que nos explique cómo funciona esta plataforma para inscripción a distancia. Pero este 1 de febrero, capitales, ciudades intermedias, inician ya las clases a distancia. ¿Cuál es la característica, ministro, de este tipo de educación? Bueno, la primera semana, y no va a ser esta la excepción, la primera semana siempre se realiza una etapa de diagnóstico, ¿no? Por parte de los maestros que utilizan diferentes herramientas e instrumentos de diagnóstico. Entonces nosotros tenemos ya diseñada la plataforma educativa que tiene la virtud de ser utilizada exclusivamente para el tema educativo. En este caso, nuestros estudiantes tienen un código RUDE. Entonces a través de ese código RUDE pueden ingresar, acceder a la información en función del nivel y del grado de escolaridad en el que están nuestros niños. Por ejemplo, un niño que esté en sexto de secundaria, pues ingresará a la plataforma del Ministerio de Educación y se ubicará en el nivel primario y digitará luego el grado que le corresponda, el año de escolaridad respectivo, y ahí tendrá toda la información. Pero esto es uno de los componentes de la educación a distancia. El otro componente lo constituyen los textos de aprendizaje. Bueno, yo traje una versión todavía preliminar, pero ya están en impresión el resto de los textos que tienen todas las características de un texto de aprendizaje guiado con actividades propias que deben realizar en determinados momentos nuestros estudiantes. Por un lado. Y por otro lado, también vamos a acompañar con programas de televisión y de radio a los lugares donde no podamos llegar con la conectividad. Pero el mayor instrumento de trabajo es el texto de aprendizaje. Entonces, por alguno de estos mecanismos vamos a lograr el contacto entre el maestro y los estudiantes, la maestra y los estudiantes, y de ese modo desarrollaremos nuestras actividades. Está previsto que el primer trimestre se va a dedicar a la nivelación de aprendizajes. Dado que el año pasado fue bastante irregular, entonces tenemos la tarea de generar una nivelación en todo el sistema educativo plurinacional. En primaria, secundaria, inicial, en alternativa especial, en educación superior de formación profesional también. Recuérdese que la clausura de la gestión impidió que nuestros estudiantes de sexto terminasen adecuadamente la secundaria. Entonces, en educación superior también va a desarrollarse una etapa de nivelación académica. Ministro, muy buenos días. Gabriel Oviedo los saluda. Y quería preguntarle sobre esta plataforma para la inscripción de alumnos. Y es que acá todos los padres de familia o no han podido ingresar o no confían en que su registro sea tomado en cuenta después y están optando por ir en persona a los diferentes colegios para inscribir a sus hijos. ¿Usted qué les recomienda? ¿Qué les garantiza con respecto a esta plataforma virtual? Buen día, compañera. Un saludo también a los televidentes en el interior del país y en Santa Cruz. Les pedimos a nuestros estimados padres de familia, madres de familia, tener la paciencia correspondiente. Todos los casos han de ser atendidos. Obviamente, siendo el primer día ayer, hubo alguna confusión. Muchos padres de familia, madres de familia, evidentemente han acudido a las unidades educativas donde se han encontrado ya con el comunicado para utilizar una aplicación digital y poder registrar los datos de los estudiantes, especialmente nuevos. Entonces, nosotros como Ministerio de Educación garantizamos la inscripción, el registro de estos casos en las diferentes unidades educativas. Dado además que el año pasado, para el nivel inicial fundamentalmente, primer año de primaria y de secundaria, que son los de donde se hacen las inscripciones, hay unidades de alta demanda y en esos casos ya se hizo una preinscripción y luego un sorteo y ya saben quiénes tienen que inscribirse en determinadas unidades educativas. Entonces, ante la eventualidad de no lograr la inscripción, pues algunos padres de familia se aproximarán de manera presencial a las referidas unidades educativas, quizás no en esta semana sino en la siguiente. Pero vamos a tener abierta la posibilidad de la inscripción. Ministro, los colegios están empezando a cobrar las mensualidades y dejan claro a los padres que va a ser como si fueran presenciales. No va a cambiar en nada, no va a haber ningún descuento. ¿Cuál es la figura final que plantea el Ministerio de Educación para los colegios privados y ahora que los padres lo están escuchando? Sí, lamentamos que haya algunas unidades educativas privadas que hayan salido del margen de lo que dispone el Ministerio de Educación. En ningún momento se pueden pedir requisitos adicionales a los establecidos de manera general ni cobros adicionales algunos. No es adicional, es el mismo, como si la educación fuera presencial. Correcto. Ahí también voy. En ese sentido, ya el año pasado se ha tenido la experiencia de un corte abrupto, ¿verdad? Y también una situación complicada en el contrato que establecieron los padres de familia y los colegios particulares. Entonces, se ha establecido de que los colegios particulares deban adecuar los contratos a las modalidades de atención que se van a tener. Bueno, en la mayor parte de las unidades educativas de carácter particular se han desarrollado plataformas y eso debe estar inmerso en el contrato que van a firmar entre padres y mares. ¿No se está regulando? ¿No hay una tabla de orden para que no hagan ellos lo que consideren? No. Las autoridades encargadas de precautelar que no hayan esos excesos son las direcciones departamentales y distritales de educación. Ya la norma general ha sido emitida. La resolución ministerial 001, quebrado 2021, establece, regula y además establece sanciones para quienes cometan ese tipo de falta. Es decir, exigir el pago anticipado por una modalidad que no se va a ejecutar. En este caso, la presencialidad, ¿no es cierto? Deben estar adecuados los contratos al uso de las modalidades que hemos establecido y en centros urbanos, en ciudades intermedias altamente pobladas, indudablemente será la educación a distancia. Ministro, y a propósito de pagos y de exigencias, especialmente en los colegios particulares, también hemos escuchado denuncias de parte de padres de familia que aseguran que pese a que las clases no serán presenciales, están exigiendo la misma lista de útiles que en años anteriores. ¿Qué va a pasar en este sentido? ¿Hay alguna regulación al respecto? Efectivamente, bueno, hasta por sentido común, ¿no es cierto? Si vamos a desarrollar el inicio de actividades de manera, a través de las plataformas, a distancia en todo caso, pues el requerimiento de materiales no puede ser el mismo. De todos modos, lo que establecemos es que en esas unidades educativas donde se presentan estos excesos deban ser reportados a las autoridades educativas correspondientes, en este caso, a las direcciones distritales de educación, para que puedan establecer de manera adecuada el procedimiento para el requerimiento de uno u otro insumo para el desarrollo de actividades educativas en estas unidades educativas privadas. ¿Cómo va a ser la educación para las universidades? ¿Se logró regular y normar esto? Bueno, el Ministerio de Educación básicamente tiene tuición sobre las universidades privadas. El año pasado, las universidades, al igual que los institutos técnicos, tecnológicos y las escuelas superiores de formación de maestros, han desarrollado actividades de formación utilizando sus propias plataformas. Entonces, este año se ha recomendado, a través de la Dirección General de Educación Superior, que puedan verificar y regular que las plataformas educativas puedan ser utilizadas de manera adecuada. Es decir, se va a dar continuidad a esta modalidad de atención que tampoco es nueva, no es que se haya desarrollado la gestión 2020, sino varias universidades ya tenían que tengan estas plataformas establecidas y utilizándolas. Lo que sí deben hacer y debemos nosotros verificar, al igual que en las unidades educativas particulares, es la regulación para el cobro de las pensiones. Ministro, ya se lo pregunté, pero los padres llaman a 715-25-700 de Yo Periodista y quieren saber, quieren que haga énfasis y sea más claro respecto al pago de las mensualidades. ¿Aseguran que estas no están reguladas? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación para que ellos no cobren lo que ellos consideren, que haya parámetros, como ya se lo decía? Sí. A ver, si algunos parámetros consideran que no están claros, los vamos a aclarar, establecer con instructivos, en función de las denuncias que recibamos. Es que los padres ya están inscribiendo, faltan dos semanas. ¿Cuándo salen esos parámetros? Así es. A ver, en todo caso, en esta etapa de inscripciones, no pueden las unidades educativas particulares pedir de manera anticipada el pago de mensualidades. Pero si inscriben, hay que pagar, Ministro. ¿Verdad? Cuando uno inscribe a su hijo, tiene que pagar la mensualidad. Claro, pero no hay la matrícula para pagar ni el anticipo de la mensualidad. Pero la mensualidad es la misma que presencial, es la queja de los padres que nos escriben. Claro. Esa mensualidad debe estar adecuada y el pago de pensiones debe estar adecuado a la modalidad. ¿Y si no están, qué hacen? ¿Dónde se quejan? Los padres de familia deben acudir a las direcciones distritales de educación. ¿Son las direcciones distritales las que deben regular las mensualidades en los colegios particulares? No. De modo general, las mensualidades se norman por los diferentes parámetros que existen, ¿no? El tema del índice de precios al consumidor, el tema de la inflación, el tema del PIB. Son indicadores económicos que establece el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y son los referentes para el mantenimiento, incremento de las pensiones educativas. ¿Cuánto tiene que comprar un colegio? ¿El mismo colegio? ¿Se regula el mismo colegio? Las mismas unidades educativas, pero no pueden elevar sin presentar algún justificativo. De todos modos, si hay casos específicos, los padres, las madres de familia deben acudir a las direcciones distritales de educación para hacer conocer su denuncia. Considero que ese tipo de excesos deben ser frenados y para eso está la norma general, ¿no? Y en base a la norma general deben aplicar los procedimientos en las unidades educativas particulares. Pero lo que se busca es que haya una norma nacional para que sea acatada por todos los colegios. Gracias, Ministro, por acompañarnos. Buenos días.